La Patilla.com, medio emblemático de la derecha venezolana, publicó un titular falso sobre la quema de una de las oficinas de CorpoELEC en Mérida. Más que un error, este hecho marca un precedente de violencia contra esta institución. Bueno, este es un medio que se ha dedicado a eso. Nada, gracias a Dios, no ha pasado nada, digo, respecto a la sede de CorpoELEC. O sea, todo está en normalidad. Fíjate que si algún delincuente hiciera algo contra la zona de CorpoELEC, pues ocurrirá algo como esto y sería peor, ¿no? Porque no va a perjudicar a los trabajadores de CorpoELEC, perjudicaría a toda la colectividad. Ya que fíjate que lo que le pasó a una torre, todo lo que causó el fin de semana. Entonces el llamado es a que más bien, en vez de ponerse a pensar que dañando alguna instalación de CorpoELEC van a hacer algo bien, sería totalmente contraproducente y se generaría un caos peor. ¿Es cierto que algún sector en el Estado de Mérida transcurrió más de 48 horas sin servicio eléctrico? No, negativo. Nosotros, claro, lo más que duró fue la zona de las DELES, duró alrededor de 36 horas más o menos. Claro, por la falla, ¿no? Después hubo una falla en la noche que fue otra cosa, pero continuo. Por la falla de la línea de 115, no, nadie duró eso. Muchas gracias.